Sean todos bienvenidos al show de Alaysa Con nuestra presentadora Alaysa Y bien, pasa de una vez que no tenemos mucho tiempo Pero que aburrida eres Pregunta 1 ¿Cómo se te ocurrió tu nombre de usuario? Bueno, prácticamente tengo dos nombres de usuarios El primero na voce Son las dos primeras letras de mis nombres y apellidos Nahuel Borges Centurión Y el de Sharik se me ocurrió mientras jugaba Minecraft Y se groves mi apellido al revés Y sea el nombre que usaré Que un lado empiece a grabar temas de rap Pregunta 2 ¿Qué otros planes tienes para tus series? Ah, bueno Para empezar terminaré mi serie de Splinter Cell En el que tengo que matar a este Tegarkluna 5000 Y salvar a mi mejor amigo 21 Orocuendo Ya que fue secuestrado por el ex de Luna Que es líder de la patrulla Loquendera y el que hace publicidades de motociclo Nadie más grande Nadie más cerca Todavía no he pensado si hacer la serie de Tazan Andreas que prometí Llamada Guerra de Partillas Y también seguiré con mi serie de que mato ex novias Y también ex novios xd Pregunta 3 ¿Cuánto tiempo normalmente demoras al hacer un vídeo? Dependiendo del tipo de vídeo Y de las ganas que tenga Si es un vídeo de solo poner voces a un gameplay Play como el de Irman Absolutio en Locuendo Torneo Proyecto Locuendo 1 Tardo 3 días Pero claro Divido el trabajo Un día edito Al siguiente el Locuendo y Soundtracks El 3 refino los fallos Y hago lo que falte Ya que si no me estreso xd Pregunta 4 ¿Has hecho algún vídeo que no tenga que ver con Locuendo? Si, y los seguiré subiendo Ya que me ha interesado subir Gametlice comentados Cuando salga a la versión 1, 6 De Minecraft Haré Gametlice de él en un nuevo mal Y el vídeo que he subido sin Locuendo es Code MW2 Clan Ad Batalla Épica Javelin vs Escudo Antidisturbios Pregunta 5 ¿Cómo conociste el Locuendo? Bueno es una larga historia Un día estaba en el ciber Y escuché que sacaron una versión del Tazan Andreas Llamada Tarricardo Forte En el que todo el mundo te odiaba y te golpeaba xd Entonces, en casa de de un amigo buscamos vídeos de eso Y entonces en un momento encontramos un vídeo que decía Locuendo Y seguimos mirando vídeos Locuendo Hasta que nos gustó y nos hicimos loquenderos Que por cierto mi amigo es 21 Locuendo Pregunta 7 ¿De dónde sacaste la idea de tu primer vídeo? Bueno estaba con 21 Locuendo en mi casa Y entonces empezamos a boludear Y entonces pensé que podríamos hacer una serie con Estela y de San Andreas Cada capítulo un Estela y de San Andreas Pero parodia, así con bromas y eso Y así fue Se nos ocurrió hacer un vídeo de que CJ robara el consolador de la comisaria de los santos Y que los policías lo persiguieran Y que jodieran el resto de los vídeos Que por cierto, se dejó de lado la serie de Estela y xd Pregunta 8 ¿Cuál es el Locuendo que más te gusta? Stunman Origins y Vigilantes 15 Pregunta 9 ¿Cuando seas grande quieres hacer algo relacionado con el mundo del cine? Sí, pero me gustaría ser productor Y Navoce Estudios será mi marca de toda la vida Así que si en 20 años ven ese logo Digan Yo miraba vídeos de ese loco en Youtube Pregunta 10 ¿Has eliminado algún vídeo tuyo? ¿Por qué? Sí, por copyright Borraré todos mis vídeos con copyright Y los resubiré sin él Ya que quiero llegar a ser partner de Youtube También para poder subir vídeos largos Pregunta 11 ¿Disfrutas mucho haciendo vídeos? Sí, y bastante Pregunta 12 ¿Alguna vez pensaste dejar de hacer vídeos? Sí, una vez No diré el motivo Pregunta 13 ¿Cuál es el vídeo que has hecho que consideras es el mejor? ¿Y cuál el peor? Yo no diría que tengo un peor ni mejor vídeo Ya que los primeros fueron de que cuando era medio pendejo Y no sabía mucho de edición Y la verdad no estoy muy orgullo de esos Y yo diría que mi mejor vídeo Assassin's Creed Locuendo Barra Vertical Contrato Personal Tuvo muchos fallos en la renderización Y lo resubiré Pero fue el vídeo donde exprese mucho Y además que disfrute haciéndolo Pregunta 14 ¿Qué deseo pedirías? Teniendo en cuenta que sea lo que sea que pidas ¿Tu enemigo tendrá el doble? Sabiduría Ya que mi peor enemigo soy yo mismo Pregunta 15 Si mañana estuvieras dentro del último juego que jugaste ¿Sería malo? El último juego que jugué fue Loli No sé si sería bueno Dependiendo de qué campeón me toque ser Pregunta 16 Si mañana estuvieras dentro de la última serie que viste ¿Sería malo? Bueno lo último que vi fue Tasa Locuendo El rescate Capitán 7x6 Cega 6 Si fuera de los loquenderos capturados Sería bueno XD Porque estaría con la Uxed y Vigilantes 15 Pregunta 17 Era un sueño Seguro sé que al despertar vería la misma historia de siempre Pero al menos en mi sueño encontré lo que buscaba Si la vida es un día Que sea un sueño eternamente Pero qué hermoso es eso Y sexo salvaje Ahora vienen las preguntas relacionadas con el torneo No lo cuento al que entraste Pregunta 1 ¿Cuál es la razón por la que decidiste entrar al torneo del soldado de plomo? Porque me ofreció cómo entrar Además que fue el disparador de mi nuevo comienzo Pregunta 2 ¿Qué opinas de los rivales que tuviste? Sonido Kuri Fuiste uno de los mejores participantes Fuiste de los que hicieron vídeos de mejor calidad Tu pronunciación era excelente Y además que tus vídeos tenían buena información y argumento Y por lo menos a mí me pareció un tema interesante El vídeo funcionamiento de las PC Lo cuento Seguí algunos consejos bastante útiles En mi opinión debiste haber ganado tú Yo me esforcé bastante Pero tuve esos errores en la renderización de dos de mis vídeos Y ya que los tuyos no tuvieron fallos Debiste haber ganado tú Fuiste un digno oponente The Master Martin fue un buen adversario Buenos vídeos Y buenas animaciones para ser las primeras que haces Y odio a Ben 10 Deberías hacer los vídeos más largos Pregunta 3 ¿Qué opinas de los jueces? Tú, Jake Fuiste el juez más justo y el más entregado a tu trabajo Ya que diste la calificación que al parecer era la más justa Y también dabas tu opinión del vídeo y que debería mejorar Soldado 1515 Fue un juez al parecer justo Pero no mostró mucho interés en dar opiniones de los vídeos Ya que solo daba la calificación y punto Agus 5800 fue una juez injusta en todo sentido Ya que dio calificaciones mínimas Y su opinión del vídeo era poco constructiva Y además que sus vídeos no son los mejores Está a la altura de los participantes Es verdad Sabrá soldado de dónde la sacó Pregunta 4 ¿Te parece que fue justa tu calificación? Sí Aunque en el último vídeo me esforcé mucho Pero tuve esos fallos y debió haber bajado mi calificación Pero luego fue justa la calificación Excepto por la de Agus Pregunta 6 ¿Qué sentiste al ganar el torneo? Sentí algo como ¿WTF? ¿Gane? ¿En serio? Oh Pregunta 7 ¿Planeas concursar en otro torneo? Por ahora no El liceo es complicado hacer vídeos con límites de tiempo Bueno Hasta aquí llega la edición de hoy Pero aún faltan las entrevistas de los otros dos ganadores De Master Martín 110 y Son Gokuy Se despide Alaysa También Sharik Selegrop Hasta la próxima Aplausos Aplausos Gracias.